¿Qué es el evento solidario para el merendero? Jóvenes y adultos, la actividad principalmente como objetivo tiene recaudar alimentos no perecederos, que quiero aclarar que lo que más necesita el merendero es yerba, azúcar, té y cacao. A cambio, las chicas del staff de Areas Bassam van a estar haciendo maquillaje social, maquillaje artístico y esmaltado de uñas. Además vamos a disfrutar una banda en vivo, una banda de rock, va a estar la profe de Zumba Mariel, así que ella le va a poner todo el ritmo zumbero a la tarde. Y va a cerrar el evento La Payasa Lely, que ya va a ser quien les va a alegrar la tarde, porque finalmente es para los chicos el evento, para alegrarles un poco la tarde. ¿Cómo surge la idea de hacerlo? La idea de hacerlo surge propiamente del curso de organización de eventos, es un examen final también para las chicas, cada curso tiene su examen práctico final y nos pareció como nueva propuesta y como innovar en la escuela, proponer con la directora un examen final que sea la gestión de un evento para que las chicas se hagan más preparadas en lo que es llevar la gestión y todo lo que requiere cualquier tipo de evento, ¿no? Así que surge del curso, está gestionado y llevado a cabo por las alumnas con la coordinación mía y de la directora. ¿Por qué eligieron ese merendero? Nos pareció que era el que más necesitaba ayuda, hicimos una evaluación de todos los merenderos que hay en la villa y dentro de todo la mayoría tiene su ayuda, es un merendero, tengamos en cuenta que hace poco que está funcionando, tiene entre 15 y 20 niños, pero no hay que olvidarse que viene el frío y la demanda se les multiplica, así que nos pareció que el más necesitado en este caso era el merendero del Fantasio. Recordemos el día y el horario. Es el sábado 29 a las 15 horas al lado del skatepark, ahí vamos a estar en un escenario súper colorido con globos, las chicas, las maquilladoras, igual va a estar bien identificado, todas vamos a estar con la remera de la escuela de Ares Bazán, así que vamos a estar ahí, los esperamos a todos.